... Amigos televidentes, buenos días. 9 de la mañana con 3 minutos. Nosotros hemos contado a lo largo de estas horas la historia que viven unas madres de familia. Lamentablemente matricularon a sus hijos en una escuela particular, fantasma. Así la han denominado ellos y así nos han contado que se han reunido con algunos funcionarios del distrito encargado de este sector, encargado del sector donde está ubicada la escuela. Los padres nos comentaban que compraron los útiles, compraron los uniformes, la lista de útiles escolares completita, han pagado, incluso tienen los recibos de pago de cada pensión. Coméntenos por favor, ¿qué es lo que sucedía? Porque entendemos que a la escuela le cambiaron el nombre. Buenos días. Sí, buenos días. Le cambiaron el nombre y nosotros compramos todos los uniformes, los libros y la cerraron y ahora no funciona. ¿En qué grado está su hijo? En inicial 2. ¿Y ahora qué le han dicho aquí las autoridades? Porque entendemos que tuvieron una reunión con los funcionarios de este distrito. Sí, ya nos dijeron que nos iban a ilusionar, que ya nos van a reubicar a otra escuela, la más cercana que tenemos de nuestra casa. Caballero, ¿cómo ven? Sí, estamos por lo que dicen que aquí nos van a ayudar, nos van a reubicar en las escuelas que están más cercanas a nuestro domicilio, porque eso es lo que nosotros queremos. Pero gracias a ella, ahora lo que queremos es los útiles de allá la escuela, poder la devolución, eso es lo que queremos que nos ayuden. Esto quiero saber, y para que los televidentes comprendan un poco, la escuela fue clausurada por el distrito de este sector. Le colocaron sellos, porque tenía un nombre, recuerden. Después de ciertas horas, ustedes encontraron la escuela pintada, otra vez blanca, y con otro nombre, y con las puertas cerradas, y sin sellos de clausura. Los útiles escolares están dentro de esta escuela, no se los han devuelto. Lo que pasa es que aquí en el distrito no consta ni siquiera el nombre con el que yo matriculé a mi hijo, ni el nombre está. O sea, ninguno de los dos existe. En este momento estamos viendo las imágenes, amigos televidentes, de la escuela. Primero estaba la pared blanca, como para borrar el nombre que tenía antes, y ahora ya tiene uno nuevo. Uno nuevo, así. Esa es la noticia que tenemos ahorita, que ya encontramos la escuela con un nuevo nombre. Que acá en el distrito tampoco existe ese nombre. Entonces, estamos doblemente estafados. Ya, ahora lo que nosotros queremos es la devolución de nuestros útiles escolares. Ya, todo lo que, la matrícula, todo eso son gastos. Nosotros trabajamos para nuestros hijos, no para llenar el bolsillo a otros. Ahora imagínese usted, señorita, yo mi hijo va a terminar primaria. Y si hubiera terminado yo, en esa incógnita, cuando yo lo iba a matricular a un colegio, me iban a decir, no, tu hijo está recién en quinto año de básica. No existió, en sexto año de básica. ¿Por qué? Porque un año perdido. Incluso hay bachilleres en ese escuela. No hay bachilleres, eso no, eso yo no tengo, porque recién mi hijo va a terminar primaria. Pero, si hubiera terminado primaria y no hubiera habido este problema, cuando yo lo iba a matricular, no iba a existir ese colegio. Entonces, yo tenía que volver a ponerlo en una escuela nuevamente al sextimo año de básica. Eso es a lo que nos referimos. Por ejemplo, hay niños que están en inicial, y no decimos que no es lamentable, también es lamentable la ilusión de un padre, comprar los útiles escolares, invertir en los uniformes, y de repente, ¿la escuela no existe? ¿Qué pasa con este niño? Está en inicial, y está por lo menos empezando su etapa escolar. Pero los que ya estaban en tercero, en cuarto, en quinto, incluso los bachilleres, ¿qué pasa entonces? Van a ser ubicados según las autoridades. Imagínense, señorita, yo tengo nueve años ahí, mi hijo desde inicial, está ahí. Y yo nunca tuve problemas con esto, puede ser que el director haya sabido manejar, pero nunca tuvimos estos problemas. Ya, y mi hijo ahora, yo lo matriculé ahí porque, como yo dije, son familiares del licenciado, puede ser igual, ¿no? Pero nos encontramos con esta tremenda sorpresa. Perfecto, confiables, ya ustedes han escuchado la historia, ¿tienen todo claro? Sí, a mí. Nada. Buenos días. Buenos días, Adriana. Una pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado funcionando esta unidad educativa al margen de la ley? Porque no ha estado inscrita, por eso fue clausurada ahora. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos años? Porque ya escuchamos de mamás que han tenido ya sus hijos en esta unidad educativa en tiempo anterior. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado funcionando? Ok, les comento un poquito, miren. La escuela tenía otro nombre. Ahorita tiene un nombre nuevo, hace algunas horas tenía otro nombre, y antes de ese otro nombre había otro incluso. Hace muchos años ya, nos dicen las madres de familia. Allí era legal, ¿no? El primer nombre, ¿cuál era? Mahanaí. Mahanaí, sí. Esa aquí. Esa todavía está inscrita. Después le cambiaron a Henry Fayola. Y ese no es legal, no es legal. No me saque la cara. Ok. Luego, después de un tiempo, de unas horitas, pintaron la pared, y ahorita tiene otro nombre, que es el que nosotros estuvimos en vivo en ese lugar de la escuela. Ahora nos trasladamos hasta el distrito encargado de esa escuela, de ese sector, donde los padres de familia se han reunido con las autoridades, o bueno, en este caso con algunos funcionarios, quienes les han dicho que hasta el día viernes ya estarán inscritos los niños en diferentes escuelas fiscales. Los papitos los tenían en una escuela particular, pero aquí les van a ayudar las autoridades a reubicarlos en escuelas fiscales. ¿Un total de cuántos años podríamos decir que ha estado funcionando esta escuela con el nombre del Mahanaí? No, con el nombre que ya no existía. ¿Con el que no existía? Recién este año, recién este año, recién. ¿Este año entonces? Porque antes estaba Mahanaí. Antes era Fundación Mahanaí. Y si estaba legal, ¿no? Legal. No le digo que yo tengo nueve años ahí. Ya, ahí era Mahanaí. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron de propietario? No, lo que pasa es que estos señores murió el licenciado. Y le comenzaron a hacer problemas a la esposa. Entonces ella dijo, yo no voy más porque yo no quiero tener problemas con nadie. ¿Y le cambiaron el nombre? Y ellos vinieron. Yo todavía fui, mire, yo fui a preguntar antes de matricular. Le digo, yo quiero que me diga cuál confiabilidad es esto. Y él me dijo, todo por lo legal. Todo por lo legal me dijo el director de ahorita. Incluso, voy a ser mucho mejor que el licenciado Luis. Le digo, no, yo no quiero mejoría. Yo quiero que sea seguridad para mis hijos. Así le dije yo. Él dijo, no, todo está en regla. Es una balanza que estamos, niñas. Perfecto. Entonces tenemos claro. Ustedes nos aseguran, nos afirman que durante un año han tenido este problema con este nombre de la escuela. No, 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 es este año. Este año. O sea, desde el año pasado, hombre, ok. El nuevo nombre. La nueva dirección, el nuevo nombre. Fue de Jerry Fayol. Y ahora, como le hicieron problemas por Jerry Fayol, ahora le han cambiado otro nombre más. Desde el lunes tenía Jerry Fayol a hoy, ahí hay otro. Ayer nosotros encontramos, hay un video, donde se ve, ajá, se ve la pared que está blanca ya pintada para tapar el nombre anterior. Y ya hoy, en la mañana que llegamos, estuvimos en vivo allí, ya tiene otro nombre. ¿Cuáles fueron mis cosas? Sí, ingresaron a clases, ya tenían un mes asistiendo a clases. Realmente cuando lo clausuraron es que se interrumpió la asistencia. Claro, cuando se clausuró se interrumpió la asistencia. Pero, ¿qué sucedió durante este mes, de ese periodo electivo? Los padres nos comentaban que tuvieron cuatro profesores durante un mes, algunos cursos. Y que había tres clases, o sea, tres cursos, recibiendo tres clases diferentes en un solo aula de cuatro por cuatro. Me dice usted, ¿no? Sí, algunos niveles en un solo curso. Así nos decía. Coménteme, por favor. Mira, todo esto empezó a partir de este año. Desde que falleció el director anterior, gracias a Dios, no hemos... ¿Cómo recibían clases los niños en estas aulas? En esta aula, en la mañana, eran prácticamente lo que son de inicial hasta sexto de base. Coméntenos, por favor, los problemas ya. Nos decían que se cambió mucho de los profesores. Eso, este año, prácticamente, mala administrativa y todo lo que hemos preguntado nosotros como padres de familia. La verdad que este año sí nos mintió tanto el director, tanto los profesores. Indicaron que todo, cuando preguntamos si la escuela está registrada en sistema de educación. Entonces, ellos me dijeron que sí. O sea, todos cuando fuimos a matricular, todos decían que era sí. Pero cuando ya verificaron aquí, en el distrito... Entonces, personalmente, yo venía, o sea, yo venía acá a preguntarle... Bueno, esa escuela ha cambiado de varias veces, el nombre ha tenido tres, nueve, pero eso no importa. La razón social, siempre y cuando esté registrada en el Ministerio de Educación. Claro. ¿Ese circunstancio cuál es? Pero sí estuvo este año pasado. Por favor. Distrito 8. Distrito 8. No, pero, circunstancio 8. Montesina. De educación. De educación. A eso me refería. Distrito 8 es, no, usted está afuera del distrito 8. El distrito 8, Adriana, confirme. Distrito 8 de educación. Sí, confirmado. Estamos... Este Evet. Están aquí en serio.